¡Ay! Yo soy compañero de Amir y escúchame, cumple nueve años, pero ¿sabes qué? Acabamos de ir y estamos tarde toda la vida tarde, ¿por qué? Porque a última hora yo fui a cortarle su pelo una hora y media cortándole el pelo, pero no importa porque le quiero mostrar el antes, no lo voy a mostrar a Amir porque Amir obviamente es la sorpresa del día de hoy Pero acá les muestro mi antes y ahorita les muestro el después Y así quedamos, mira qué hermosa, preciosa, peinada, nunca creo que me había visto tanto ordenada como el día de hoy, así que ahorita nos vamos a ir a la fiesta de Amir Que claramente no sabía que iba a tener una fiesta, así que vamos a ver su reacción Acabamos de llegar a la fiesta de Amir y ya llegaron todos los invitados, así que le vamos a preguntar qué tal le están pasando Bueno, acá estamos con nuestro primer invitado, ¿qué invitado? No hay un invitado a este colón, pero escúchame, ¿qué tal le está pasando? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación, no, mentira, yo me enteré por internet y vine nada más, llegué, caí Escúchame, ha venido y no he traído regalo, siguiente invitado que ha venido, escúchame, esto lo encontré acá en el río y lo he traído, pobrecito porque como suelado ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Excelente, excelente, gracias por la invitación, un saludo para Estados Unidos, ahí a mi amigo Funky Oye, no, me ganó, me ganó Estamos acá con el cumpleañero, mi amor, ¿cómo lo estás pasando? Bien, bien ¿Feliz? Escúchame, estoy acá con mi prima de la vida, no puedo decir mala palabra porque es el cumpleaños de mi hijo Prima, escúchame, después de años que te veo, ¿cómo lo estás pasando? Bien, muy bien, muy bonito todo, me encanta Acabamos de salir, pero ganarás a las dos Miren aquí, miren aquí me acabo el cumpleaños No, 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 que bienvenida a la tarde, dices, escúchame, ah, la catorrante, ¿cómo me vas a decir? Escúchame No quiero que regrese ese programa Va a regresar porque la vamos a sacar En YouTube Escúchame, ¿cómo lo estás pasando? De la red por Info Flying, llámalo, no quiero a mi joya Bueno, señores, les quiero presentar al verídico, al único, al que me quiere y me adora, a mi exsuegro A la Chimoltrufia ¿Por qué Chimoltrufia? ¿Cómo es? ¿Me quiere? Claro, bastante, un montón ¿Soy su única nuera? Claro Asúmelo, ¿cómo me miente en mi cara? Bien mentiroso Escúchame, señorito ¿Algo usted le quiere decir a la gente? Claro, lo esperamos acá con Rosanacha y con la Chimoltrufia En vivo en directo Esperamos que apoyen Apoyen a esta chica porque está un talento único Para adelante, vamos, vamos para adelante Vamos para adelante Ay, vaya, ¿ves? Yo dejo huella Seguimos entrevistando a los papis Y miren con quién me acabo de encontrar aquí Con la Miss Eli Ayudó a pasar de año a Mir, ¿sí una Miss? No, señorito, me ayudó a pasar de año Amir ha pasado por su propio esfuerzo No que por mí No, 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 claro que no Escúchame, ¿cómo le está pasando? Muy bien Mi hijo se está divirtiendo demasiado De verdad, muchas gracias Pero acá también estoy con la mamita de Luana Permisito Mi amiga y porque cuando Amir se atrasa Ella me pasa las copias ¿Cómo le está pasando? Muy bien Luana ha esperado con ansias el cumpleaños Extrañando porque Amir no ha ido a clase dos días Pero muy feliz Está feliz disfrutando Ay, qué linda Igual Yo pienso que ahí que entre Luana y Amir hay algo No, pareciera La tengo chequeada La tengo chequeada Cualquier cosa voy a decir Cualquier cosa Hasta allá lo dije Seguimos aquí en el tono Van a ser las 5 de la mañana Y mira a quién acabo de encontrar A Miriam y a Apo Son los trucheros de Claro que sí Con hojas No, no son los trucheros No, no Ya no Ya cambiaron Ya cambiaron Yo cambié Pero no Escúchame ¿Qué tal lo está pasando? Muy divertido Me encanta La organización que han tenido Los dulces Los bocaditos Estoy ya Manzona De tanto haber comido Me he comido Todo de poco Como siempre Eso ha sido sarcasmo ¿Ya? Apo ¿Qué tal lo está pasando? Sí, che Bacán Todo bacán Divertido Pero falta una cosa pues La chela Ay, ¿a qué pasa? No le gustan las cámaras Pero igual lo voy a presentar Señorita, escúchame ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? Mejor amiga Bien, bien Todo muy bonito Bien, bien tímida Pero bien Escúchame ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, me encanta ¿Qué tal la decoración? ¿Qué tal el tono? Lindo Todo lindo No me andaba de comer Nada más Por sacarse No, no Eso que no No, no No, no Corta, corta Escúchame Acá estoy con un intruso Este es el amigo Este es el amigo de Lex Se lo llevaba a jugar pelota Y se iba a otro lado Y venía con el cabello mojado ¿Qué pasó, amigo? Yo no me llamo algo mía Chiro Ay, no Así dicen Se lo llevaba el papá de mí A pelotear Y míralo, ve ¿Qué tal? ¿Tiempo que no te veo? Sí, es que tú sabes Que tu ex no está por acá Entonces ya Que yo venía a visitar ¿Cómo la estás pasando? De la Red Furry from Flying Me encanta ¿Has traído regalos? Grandazo Sí, ya le di a Miri Y ahí hizo regalos Ah, me encanta Qué bonito Espero que la pasas bonita Qué gusto verte Después de tiempo Pero ahora sí A ver si me contestas Ahora sí somos amigos Yo siempre me quedo Con los amigos de los ex Ya ustedes la conocen En el tiki-toki Mi hija Mi hija mutativa Bebé ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Estás feliz? Sí Es hermosa Mira, se parece a mí Una modelada Un movimiento de cadera Movimiento de cadera, chicas Muy bien, muy bien Eso, eso Ay, ya, ya Para que mi bolita como yo La gente la pedía La gente la clamaba ¿Qué está la tía Doris? Tía Doris Por favor, presentate con tu público Que te exige Que te llama Que te clama Ah, ya, muy bien Buenas tardes Querido público Acá con la Roxana Cha Ya le he dicho A la Roxana Cha Que cuando No hay que sufrir Por un hombre Ni por una mujer Para una mujer Hay 100 hombres Y un c*** de guapa Todo lo que le enseña Mi madre, tía Es terrible, tía No hay que sufrir No hay que sufrir No, no, no Está bien, por eso me ¿Cómo está, Miss? Hemos invitado Les presento oficialmente A la Miss de Amir ¿Qué tal le está pasando, profesora? Súper bien, súper bien Vamos a dejar claro, Miss De que Amir ya aprobó el año, ¿no? Sí ¡Ay, qué pasa! Bueno, eso fue todo Y ahorita vamos a cantar el Happy Verde y Amir ¡Todo suerte! Happy Verde tuyo Happy Verde tuyo Happy Verde Amir Happy Verde tuyo 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 Happy Verde tuyo